Buenas tardes, buenas tardes, ¿se oye bien? ¿Sí o no? Bueno, este no será el micrófono que utilice el profesor. Bien, bienvenidos un miércoles más al ciclo de conferencias que forma parte de las actividades complementarias del programa de la Universidad de la Experiencia y que hoy más que nunca conviene recordar, financiado por el Ayuntamiento de Salamanca. Hoy traemos a la mesa una pregunta cuanto menos inquietante y que en mi juicio, aunque solo sea por oficio, porque yo me dedico entre otras cosas a eso, creo que de bastante interés las ciudades educan. En educación tenemos muchos problemas. Ayer mismo hablaban en esta sala sobre los seres escolares. Problema menor. Pero a mi juicio hay un problema aún más, de mayor calado, y es que venimos durante muchos años educando de la misma manera y entendiendo la educación de la misma manera, como un proceso interpersonal, como un proceso mediado por la palabra y donde si no hay ser humano y persona que medien el proceso educativo, no hay educación. Oigan, esto es un error. Y esto es un grave error que la pedagogía y la educación durante muchos años ha cometido. Las ciudades educan y los entornos educan y las calles educan y las plazas. Y el entresijo y el entramado cultural y programático que hay detrás de la actividad de una ciudad. Esto de una u otra manera va a ser de lo que hoy va a ir la conferencia. Buscando y dando respuestas a esta interrogante desde su ciudad, desde Salamanca. Y para ello tenemos y podemos contar con José Javier Rodríguez, profesor de la Universidad de Salamanca, profesor asociado de la Universidad de Salamanca y también y principalmente técnico educativo del Ayuntamiento de Salamanca en la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes. Él es maestro y él es también pedagogo. Está por tanto formado en el oficio del magisterio y en el oficio de la pedagogía. Como digo, es técnico de las ciudades educativas. Tiene numerosas publicaciones en torno a estos temas, en torno también a todo lo que es el magisterio escolar. Ha trabajado en diferentes programas y proyectos de innovación educativa en torno a la temática de la educación. Forma parte y asesora también a diferentes organizaciones que tienen que ver con la orientación familiar, con la mediación familiar. Por tanto un experto en lo que son temas educativos porque entre otras cosas forman parte de su olla diaria con la que cocina o intenta cocinar en las ciudades de Salamanca día tras día. José Javier, un placer contar contigo en este programa de la Universidad de la Experiencia y en este miércoles lluvioso donde toca también darle las gracias. ¿Por qué no? Porque no siempre las tardes acompañan y no siempre las ciudades tienen el mismo, la misma belleza y colorido que cuando hace sol, hoy llueve, hoy hace frío. Y ustedes vuelven a confiar en el programa y en las conferencias de los miércoles. Gracias por participar, por estar aquí con nosotros y que disfruten de la tarde. Muchas gracias. Javier. Gracias. 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 Lo que es la experiencia acumulada, el saber acumulado. Trabajo en la Fundación Saberes. Salamanca tiene el título de Ciudad Sabia. La recibió en el año 1995. De ahí el nombre de la Fundación de Cultura y Saberes. Tenemos ese título. Somos una ciudad sabia porque tenemos 800 años de historia en una universidad. Pero la universidad no son los edificios. Pero la universidad no son los edificios. No son, no es la historia pasada. Sino es la historia presente que se hace real en cada una de las personas que estáis aquí. Esta tarde. Gracias por venir. Gracias a ustedes porque son los que hacen posible este programa de la universidad de la estudiación. Soy maestro. Soy maestro. Pero yo sé que entre estas butacas hay muchos que conocen de esto que voy a hablar. ¿Cuántos de ustedes son maestros? ¿Podrían levantar la mano? Uno, dos. Por ahí atrás también veo. Entonces, seguro que la música que está detrás de esta pequeña explicación la conocen, pero la han vivido. El título surgió en una conversación que tuvimos José Manuel y yo este verano porque estábamos planteando un tema de educación a través del entorno en los colegios. Saber cómo las familias podrían ayudar a sus hijos a crecer en el entorno. Y una de las conferencias que va a dar José Manuel en la Escuela de Familia del Ayuntamiento de Salamanca es cómo utilizar el entorno, el medio ambiente, para poder crear un clima de familia. Para educar en familia a través del entorno. Y dije, pues, yo tengo otra opción. Tenemos una ciudad. Podemos compartirla entre todos. Y surgió este título. Pero la ciudad puede educar. ¿Cuál es la respuesta educativa del Ayuntamiento? Bien. Hablemos de cuáles son los agentes educativos. Yo los clasifico en estos agentes de primer nivel y los principales, que son la familia, los profesores, los alumnos. Y el personal de administraciones. ¿Qué hacen en los colegios? Los bolsales. Las personas que atienden el comedor. Las personas que limpian las clases. ¿Cómo nos ayudan? Los centros no funcionan. Los centros no funcionan. este va bien ya si 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 sigue con ese porque entonces dicen que mejor seguir con este bien pues estábamos hablando del personal de administración que yo creo que también es un agente educativo clave en los centros después está un segundo nivel que es la administración pública la administración educativa que desde mi punto de vista adquiere el papel de facilitador facilitador de la labor de los agentes de primer nivel en ese sentido la administración local sería un agente de tercer nivel que funcionaría como catalizador los que son médicos los que se han estudiado biologías conocen perfectamente la labor del catalizador en el cuerpo humano es aquel componente que ayuda a que los procesos se faciliten sin perder la identidad entonces la ciudad debería ser ese catalizador del dinamismo educativo que en sí lleva como catalizador de experiencias facilitando que la administración educativa pueda facilitar a los padres a los profesores a los alumnos generar un sistema educativo rico en el que todos nos beneficiamos pero es que cuantas Wendy's cuantos Peter Paners tenemos en nuestras aulas que están esperando mirando por la ventana para descubrir ese país de nunca jamás cuantos alumnos están intentando mirar por la mirilla de la puerta porque hay un universo una ciudad que se esconde detrás de la puerta quieren descubrirla pero nos quedamos encerrados en el aula cuantos talentos se están desaprovechando porque el arte la música el periódico escolar son difíciles de llevar el deporte a todos los niveles no se integran en el sistema educativo son actividades extraescolares y el ayuntamiento ofrece un programa de actividades escolares deportivas pero no forman parte de la educación formal y de reirreglada cuantos talentos estamos desaprovechando porque damos prioridad a una serie de conocimientos por la línea francesa de la educación y dejamos de lado muchas riquezas y muchas sabidurías y muchas aportaciones que podemos dar las ciudades y las jóvenes mirar no se si conocen ustedes a Francesco Tonucci Francesco Tonucci es un pedagogo tiene unos 78 años ahora mismo que vivió en Turín que vive en Turín y que hizo sus primeros trabajos fueron a través educar a través del cómic de los dibujos ahí tienen un reflejo de lo que es para él el sistema educativo por un lado entran los niños todos distintos y por el otro salen todos formateados uniformados y claro tenemos una serie de descojos el 25% no adquieren el título de la expolidad obligatoria que ese 25% de jóvenes después encrosan las listas del paro hasta el 50 al 60% este es el sistema educativo que tenemos ahora mismo en la realidad y que Francesco Tonucci reflejó a finales de los 80 con este dibujo las líneas de la conferencia o de lo que voy a intentar hablar el ayuntamiento legalmente puede hacer algo segundo que líneas se trabajan en diversos puntos en las diversas ciudades tanto de España como de otros países tercero la propuesta educativa del ayuntamiento de Salamanca la ciudad al servicio de los maestros y como trabajamos el recurso didáctico de Salamanca como trabajamos la preparación de la salida previa y la evaluación de los programas educativos cuando la legislación y los que son de ustedes expertos en derecho hablan lo saben perfectamente habla de los poderes públicos habla de las tres administraciones de la local de la autonómica y de la estatal entonces la constitución española en el artículo 27 habla de forma genérica los poderes públicos por lo tanto los entes locales también estamos el estatuto de autonomía otro tanto de lo mismo fíjense la LOE y la LOE la modificación de la LOE es la que está vigente lo que hizo la LOE fue una modificación de la LOE por primera vez la LOE incluyó en el articulado en varias ocasiones a las corporaciones locales a los ayuntamientos a los centros locales en el artículo 1 en los fines y principios y en el artículo 8 dedicando todo ese artículo a la colaboración entre la administración educativa y la administración local por lo tanto en definitiva tenemos ahí está en el artículo 1 tenemos plena carta de ciudadanía si bien la ley del 2013 sobre sostenibilidad de la administración pública dice traslada esas competencias a la administración autonómica si bien las puede delegar otra vez la administración autonómica en la administración siempre y cuando lo doy de opción presupuestaria sigue estando vigente este este real decreto en el que se establecen todas las cuestiones que podemos hacer las administraciones locales y marco en rojo esa de la cual nos vamos a acercar a este tema las actividades complementarias actividades complementarias que no son actividades escolares hay una diferencia las actividades complementarias se desarrollan durante horario lectivo durante el periodo de la mañana o de la tarde durante la clase y el responsable es el profesor las extraescolares se organizan por la tarde las desarrolla el AMPA en coordinación con las direcciones de los centros y demás hay una diferencia de matiz conceptual bien ¿qué ocurre en los 34 países de la OCDE? ¿cómo trabajan los ayuntamientos o los centros locales en la OCDE? pues fíjense las competencias del centro tiene un veintialgo por ciento de competencia la administración local no aparece en España en la administración provincial autonómica tiene un diez por ciento pero en cambio el gobierno central mantiene casi el sesenta por ciento que contrasta con el cuarenta por ciento el quince por ciento que tienen como media en los países de la OCDE en Alemania en concreto hay una distribución más o menos equitativa el centro arriba en azul oscuro a continuación las administraciones locales después las autonómicas y finalmente la del Estado España está en un tercer nivel de delegación de competencias mientras que por ejemplo en Bélgica el currículum está descentralizado a nivel centro esto quiere decir que el currículum no establece ni la comunidad autónoma ni el Estado sino que se establece en cada uno de los centros en cada uno de los cantones belgas establece que el currículum se desarrolla a nivel de centro es el propio centro educativo el que establece que áreas que materias que es lo que van a lograr y son las familias después las que eligen un centro voto así se da el caso que por ejemplo en el sur de Bélgica se habla francés y en el norte de Bélgica no se habla prácticamente francés se habla el idioma propio de Bélgica y no se entiende en cambio países centralizados totalmente centralizados en el currículum están Luz de Burgo Grecia Australia Austria e Italia bien siguiente paso que hacen algunas ciudades que hacen algunas ciudades para integrar la ciudad en el entorno en el sistema educativo o para ayudar por ejemplo Turín que es donde surgió este proyecto un ejemplo de Turín son los patios escolares que está ahora vigente y en el cual ustedes podrían participar porque así lo tienen abierto a la hora del recreo los niños no están metidos en el centro educativo yo cada vez que paso es un sentir mío lo mismo no es así pero es el sentir cada vez que paso por el colegio Francisco de Vitoria en tiempo de recreo se me encoge el corazón ¿y si abriéramos las puertas del colegio Francisco de Vitoria? ¿y si voluntarios personas mayores los abuelos los negocios de alrededor estuvieran abiertos para colaborar durante el tiempo de recreo para que les partimos? pues eso se lo hace en Turín policía voluntarios abren los centros y los niños a partir de los 6-7 años pueden salir del colegio y tienen el recreo fuera de la vida y colaboran todos están los abuelos están los voluntarios están los comercios están para que puedan ir al baño en cualquier sitio o si hay alguna historia pueden llamar por teléfono están marcando y así lo tiene Turín ese es un un pequeño ejemplo de cómo se puede hacer que una ciudad ayude o ayude a la educación Zaragoza la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza es un auténtico referente yo la conozco he estado allí se han volcado los técnicos de educación en fortalecer las escuelas de música y danza de Zaragoza los ayuntamientos no podemos trabajar a nivel profesional o de conservatorio para obtener título pero en las escuelas de música lo que se viene haciendo es aumentar la afición por la música generar agrupaciones musicales dar formación para que quien tenga una pequeña afición la pueda desarrollar no a modo de profesional conteniendo conocimientos rigurosos con exámenes y pruebas no sino a base de fomentar la afición y el gusto por la música pues esto ha hecho Zaragoza durante el verano se organizan campamentos de danza campamentos de música clásica campamentos de música moderna y allí los padres apuntan a sus hijos y todo está desarrollado en torno a la música en esta ciudad Milton Keynes Keynes fíjense una población de Inglaterra que tiene una universidad de carácter local tiene su propia universidad o sea hay posibilidades para crecer y taer y taer y taer bien hemos hablado de las competencias en educación hemos hablado de algunos referentes que nos pueden servir de ejemplo ahora vamos a hablar de bueno y la pedagogía y la reflexión pedagógica y el criterio pedagógico y la validación de estos programas desde el punto de vista pedagógico pues mirad miren ustedes Tomaso Campanella allá por el siglo XVI escribió una pequeña utopía que se tituló La ciudad del sol esta ciudad estaba ideada en forma de círculos concéntricos y en las calles los pontificios de las puertas las paredes estaban esculpidas o tenían dibujos en relación a diversos en el primer círculo que hemos puesto algunos ahí había figuras de las matemáticas en el segundo círculo concéntrico se ponían piedras graciosas y lugares y minerales los mares los ríos los vinos los aceites y licores en el tercer círculo las especies de árboles y hierbas de tal manera que el profesor con sus alumnos no estuviera en el aula sino que paseara por las calles y observando lo que estaba en las paredes pudieran aprender esto ha sido ya un clásico en la educación cristiana de la edad media se pintaban los pontificios de las puertas de las catedrales y las iglesias figuras de santos representaciones evangélicas para este escritor Tomaso Campanella lo ideó también para el apartado de la educación hasta aquí vamos bien alguna pregunta alguna ¿se escucha bien? ¿no se escucha? bueno, vale ahora mejor claro entonces tengo que acercar más el micrófono ya en el siglo XIX Pestalozzi hablaba de la intuición sensible de educar con lo sensible tocando lo mismo Fuebel en Alemania el naturalismo tocando los objetos más adelante María Montessori primero tenemos también a Lorenzo Mirani que tiene una escuela de formación profesional aquí en Salamanca por la línea los que son maestros seguro que han leído carta a una maestra de Lorenzo Mirani tocar manipular los objetos contacto con la realidad ya hay muchos pedagogos que vienen hablando de ello ¿no? y finalmente ya en el siglo XX yo ahí tengo puesto varios incluso alguno que impartió docencia en esta universidad que ahora está en Valladolid José Ortega está abajo habló mucho sobre la ciudad educadora la ciudad educativa tiene muchas publicaciones pero me voy a centrar entre la dicotomía entre Dewey John Dewey que está escrito ahí y Francesco Tonucci Malaguchi y Alfieri allá por los años 50 desde una visión asociacionista de la educación una visión cívica de participación Dewey sugirió y así lo hicieron los gobiernos americanos que cada centro educativo debería ser como una pequeña ciudad una micro ciudad cada centro debería tener su imprenta su taller su sus huertos sus zonas para sembrar su rotativa para el periódico su grupo de teatro y así surgen los centros educativos los colegios de cada distrito pongamos imagínense que Salamanca tuviera un solo colegio en vez de tener los 24 colegios públicos que tenemos hubiera solamente un colegio público pues ese colegio público es como lo tiene montado y actualmente así está montado en Estados Unidos un colegio público por eso los autobuses que llegan de todos los sitios en las películas que tiene unas dotaciones impresionantes pero claro no lo podemos tener al lado del colegio y entonces han construido unas ciudades unas macro ciudades que son colegios que tienen de todo un auténtico gimnasio una sala para proyecciones un teatro talleres imprentas donde todo se produce además no solamente son medios materiales sino que se organizan de forma democrática hay representación de los alumnos para la elección por donde van a dirigirse el proyecto educativo de cada centro etcétera pero el proyecto era construir micro ciudades y claro los mediterráneos somos más prácticos somos más prácticos llegó Tonucci al Fieri Malaguchi y dice ¿para qué gastarnos tanto dinero en construir esos colegios para que sean ciudades? si ya tenemos una ciudad utilicemos la ciudad la tenemos ya ahí utilicémosla y es el modelo que hemos seguido nosotros tenemos pequeños colegios alrededor de nuestras calles que están cerca para que los niños puedan ir andando y así surgen diversos proyectos como la ciudad de los niños de Francesco Tonucci este Francesco Tonucci es muy sabio dice si hacemos la ciudad a la altura de un niño en esa ciudad caben todos caben las personas que no se pueden mover bien porque están inválidos las personas mayores las mujeres embarazadas las familias numerosas que tienen que cruzar las calles las personas con alguna minusvalía es una ciudad para todos pero la tenemos que hacer a la altura de los niños voy a seguir pasando diapositivas también surge la ciudad educativa que la defiende Alfieri compañeros de Unich y surgen trabajan juntos en un inicio pero después se separan para Alfieri las ciudades educativas que tienen su sede en Barcelona lo que tienen que hacer es que todos los agentes educativos todos los agentes de la ciudad los agentes políticos los técnicos y todos los ciudadanos seamos conscientes de que cualquier actuación que se haga en una ciudad tiene repercusiones educativas la altura de los edificios cómo estén regulados los pasos de peatones cómo se regule el tráfico los semáforos los jardines todo eso genera un clima de ciudad que hace que unas ciudades sean de una manera y otras ciudades crezcan de otras para eso genera la ciudad educativa ahí la tienen tiene su sede en Barcelona yo he participado en alguna de esas reuniones intentando reflexionar a través de cómo educar a través del ocio cómo ayudar a los jóvenes a educarse al mismo tiempo que se divierten esas reflexiones está aquí montado el espacio joven al lado de la plaza del Campillo y cómo se propicia el ocio educativo a través de la propia ciudad esta es la ciudad de los niños esta es la página web de la ciudad de los niños tienen lo que se llama el pleno de los niños el alcalde se reúne aquí en Salamanca el actual alcalde ya lo ha hecho en alguna ocasión se reúne con unos representantes elegidos por los propios escolares y estos representantes preguntan a sus compañeros qué les gustaría que se mejorara en el entorno del barrio y los representantes lo llevan al pleno de los niños y se buscan causas algunos de ustedes viven en Villa Mayor o en Carvajosa ahí los tienen dos parques ideados desde la metodología de Francesco Turucci desde la ciudad de los niños había que hacer un parque había dos formas de hacerlo llegan los técnicos de urbanismo con los ingenieros no sé qué se busca y se hace el parque o hay otra forma como el parque para los niños que sean los niños los que diseñen el parque entonces Francesco Turucci lo que ha hecho ha sido elaborar una forma de trabajo para que los niños los técnicos municipales los ingenieros y la normativa se respeten y fruto de ese de ese trabajo en el ayuntamiento de Carvajosa que es el de abajo y el de arriba el de Villa Mayor si no me equivoco se diseñan los parques los colores los juegos que va a haber por los propios escolares Francesco Turucci es ese señor de barbas que está ahí abajo él se llama el abuelo de los niños hay algún peligro que muchas veces se utilizan a los niños utilizemos las cámaras para utilizemos a los niños en este ámbito tienen sus problemas este tipo de este tipo de proyectos pero hay que estar invigilados Francesco Turucci y los abuelos Francesco Turucci y el juego a través de los propios hermanitos la mayor experiencia de la fraternidad el regalo de la fraternidad solamente la podemos dar los padres los que somos padres podemos dar la posibilidad que nuestros hijos tengan hermanos para poder jugar con ellos y el mejor y ustedes seguro que lo saben mejor que yo es que los nietos se divierten más con los con los con los abuelos que con los propios padres los parques los parques hay diversos proyectos como el proyecto Atlántida que surge a través del civismo generar asociacionismo alrededor del centro educativo de tal manera que las asociaciones vecinales las ONGs puedan vincularse en el propio entorno educativo y entre todos generar un barrio dinámico cívico en el cual todos entonces en definitiva hay cuatro formas de ver la ciudad en el ámbito de la educación la primera aprender en la ciudad la ciudad como contenedor de contenidos como recurso didáctico la segunda aprender de la ciudad la gente la ciudad que educa que conciencia que nos genera una forma de ser y de estar en la sociedad la tercera aprender la ciudad como contenido a estudiar sus calles sus puentes sus monumentos su dinamismo económico sus fortalezas sus debilidades y cuarto lugar y más importante todos los que nos crecemos en una ciudad vamos creciendo y vamos creciendo y le devolvemos a la ciudad lo que tenemos lo que somos nuestra sabiduría nuestra voluntad nuestro trabajo nuestro esfuerzo nuestra alegría nuestros problemas también entonces educamos en la ciudad de la ciudad y aprendemos de la ciudad pero para devolverle a la ciudad lo que nos ha dado entonces la propuesta educativa del ayuntamiento de Salamanca viene siendo una propuesta de ofrecer la ciudad a los maestros para que lo utilicen como un libro de piedra abierto escrito muchas veces con sangre un libro de piedra que nos ha dejado las huellas de la historia pero que florece cada primavera en los parques ofrecer la ciudad como recurso implica un diseño de cada una de las posibilidades que tiene con intencionalidad educativa insertada en el currículum implica un esfuerzo por parte del educador por parte del ayuntamiento por parte de todos los agentes implicados de la sociedad civil y lo verán ustedes como se logra ese esfuerzo a través del dinamismo del propio ayuntamiento desde el punto de vista esto es una reflexión particular de hecho hay dos que han publicado un libro utilizando estas tres mismas palabras que voy a utilizar pero en sentido contrario desde mi punto de vista la educación no debe olvidarse de la ciudad ¿por qué? porque la sabiduría la sabiduría la S de Sofía se genera se crea se dinamiza se transforma se transmite en la polis en la ciudad y se pasan las nuevas generaciones a través de la paideia en la escuela por lo tanto una escuela que no se abre a la ciudad y una ciudad que no se abre a la escuela no transmite una auténtica sabiduría para estos pedagogos belgas piensan que no que la escuela tiene su propia idiosincrasia sus propias normas y que debe estar protegida del entorno social la propuesta que yo hago aquí es distinta estar abiertos para colaborar entre todos y generar el encuentro generar el don desde el punto de vista del enfoque sistémico si alguno ha estudiado psicología pues conocerá esto no podemos descuidar cada uno de los subsistemas que incluyen en el sistema educativo en un centro escolar tenemos por un lado el sistema de los alumnos el sistema de las familias y de los profesores que entre todos hacen la escuela pero esa escuela está insertada en un barrio está sentada en una comunidad original está insertada en una ciudad y entre todos debemos debe haber traspase de y aportación mutua para el crecimiento y con el crecimiento yo lo decía antes donde se produce el encuentro las plazas mayores entre un lugar de encuentro de palabra de don de regalo porque las personas somos el mayor regalo que tienen en las ciudades nos damos los unos a los otros en la ciudad ha de ser el lugar de acogida de encuentro para las personas que la habitan y ahora ya paso a la historia de hoy en real de las aportaciones del ayuntamiento de Salamanca allá en el año 1982 Ana María Tizón que estuvo durante casi 30 años dirigiendo el Instituto Municipal de Educación tuvo una magnífica idea tomando las referencias de Francesco Tonucci ¿por qué no le ofrecemos a los colegios la posibilidad de que vayan a visitar los hombros? ¿por qué no le ofrecemos a los colegios la posibilidad de que vayan al ayuntamiento y conozcan el ayuntamiento o la diputación de Salamanca? ¿o la policía vaya al colegio y tenga confianza con los escolares para que generen una buena visión de la policía como agentes de seguridad que ayudan y que vigilan para que todos tengamos seguridad? ¿por qué no visitamos algún monumento la Universidad de Salamanca o las bibliotecas para que los niños no tengan que tener centro de la biblioteca de alias sino que vayan también a la biblioteca y se hagan su propio carnet de la biblioteca? Y así estructuró 10-12 actividades en 1982 y salió un programa que se denominó Aprendo en mi ciudad y lo que voy a decir ahora no se sabe no se sabe pero Ana María que están años en el encuentro de técnicos de educación y de cultura comentó esto que se estaba haciendo aquí y la directora de área del servicio de educación del Ayuntamiento de Barcelona me dijo y lo que Ana María Tizón en 1982 hizo lo plagiamos en Barcelona pero es que lo mismo me han dicho los de Vigo y lo mismo me han dicho los de Gijón y lo mismo han hecho en Madrid con Madrid un libro abierto fuimos el germen de una forma de entender la educación que se ha proyectado ahora mismo en todos los servicios educativos de todos los municipios todos los municipios ofrecen un programa que surgió aquí en Salamanca en 1982 y que en el 83 se plasmó mediante unos estatutos que aprobó el Pleno del Ayuntamiento yo me incorporé en el proyecto en el año 2004 había unas 65 o 70 propuestas el proyecto fue creciendo después se vio que la mejor forma de gestionar este recurso educativo fue a través de una fundación y se creó la fundación Saberes ¿por qué Saberes? lo dije al inicio porque Salamanca tiene el título de vida sabia y ahora se ha fusionado por cuestiones administrativas de la crisis económica en cultura en la fundación de cultura y Saberes Fundación Salamanca ciudad y cultura y Saberes que por un lado está cultura y por otro lado estamos los tres técnicos de educación coordinados por otro técnico de gestión y cinco administrativos ahí está nuestro logo pero ese trabajo que venimos haciendo surgió en 1982 gracias a Ana María Tizón asesorada también por Miguel Ángel Quintanilla que le dio la idea de la ciudad como recurso didáctico aprender el contenido educativo que tengo que estudiar allí donde se produce si tengo que aprender sobre el sistema democrático lo más práctico es irme al ayuntamiento si tengo que aprender sobre seguridad vial pues la policía o seguridad cívica los bombelos si tengo que estudiar el gótico puedo ver una ilustración un dibujo de un arbotante pero si puedo subir a Jerónimos y tocar el arbotante toda mi vida sabré lo que es un arbotante o un rosetón y más si veo la esplanada del campo charro y tengo una buena espitalia esa es la idea eso surgió en 1982 aquí en Salamanca esta es nuestra página la sección de educación la página web donde tenemos por un lado las actividades que hacemos en los colegios en tres líneas de acción las actividades complementarias con el año escolar aula de saberes que es un programa de formación para el profesorado y para acogimiento de alumnos en prácticas de pedagogía del máster de patrimonio del máster TIC acogemos todos los años cerca de 10-12 alumnos en prácticas que nos ayudan a llevar a cabo este proyecto escuela de familia que se ideó hace 6-7 años en la que consideramos que los agentes educativos primordiales son y los primeros responsables es la familia pero la naturaleza nos da el ser padres pero aprender a ser padres se va aprendiendo paulatinamente entonces si aprendemos si aprendemos de muchas formas si para todo nos preparamos es muy bueno también que los padres recibamos formación y nos ayuden a reflexionar sobre cómo es el trabajo que podemos hacer y hemos montado una escuela de familia en los propios colegios consiste en que ponentes de la universidad o que sean expertos en alguna materia se acerquen al colegio que lo solicite y se imparta una pequeña charla como la que estamos teniendo esta tarde de tal manera que ayudemos a fortalecer el clima del hogar y así mejorar el clima escolar están las escuelas infantiles son cuatro está el coro ciudad de Salamanca que es el antiguo coro de la fundación Caja Duero lo hemos integrado y están las escuelas de música y danza participan todos los años cerca de 90.000 escolares mil padres y unos 300 profesores en cursos de formación la participación como se puede ahí se puede ver es muy similar porque participan de los 25 centros concertados de los 11 institutos de centros de educación especial y de los 24 colegios públicos que tiene ahora en Salamanca ahí tienen la participación en programas del año 2014-15 tenemos la oferta ahora mismo se lleva a 240 programas 240 programas distintos que se engloban en 14 bloques temáticos visitas a museos visitas a lugares de interés histórico aprendo en mi ciudad tema de medio ambiente tema de igualdad tema de educación en valores teatro conciertos didácticos ofrecemos a los profesores la posibilidad esto lo ideó Ana Tizón que antes de preparar la visita cualquier actividad los profesores que los que estáis por aquí lo habéis visto lo habéis palpado estabais obligados a venir a recoger un material para poder realizar la actividad entonces se diseñaban unas guías didácticas todas estas las últimas para que el día antes de realizar cualquier tipo de actividad por ejemplo la de hoy cogemos el bus que está ahí puesto o el tren blanco ahora ya es rojo o algún tiempo fue verde pues puedan los escolares preparar la visita leer algo sobre lo que va a haber y al día siguiente ya funcionarla ofrecemos ahora también recursos didácticos digitales vídeos e incluso itinerarios digitales con juegos digitales de otra manera que ya no está todo en papel sino que los propios escolares se meten visitan cogen un mapa ven que edificio es leen y después hacen un juego de un puzzle verdadero y falso se puede realizar está preparado para ello la valoración sobre 5 la valoración sobre 5 de estos recursos digitales está ahora mismo en 475 por parte de los equipos directivos de los centros también redes sociales pero lo más importante es que hemos estado realizando una investigación y es que aquellos profesores que preparan previamente la actividad en el aula con sus alumnos 5 minutitos el día antes resulta que lo que dice la evaluación es que los escolares cambian de actitud se detecta cambio de actitud se detecta que han aprendido algo más por lo que dicen los propios profesores y por lo que dicen los propios alumnos ahí está la gráfica los que están en este lado de aquí no sé si esto ilumina la valoración 1 refiere a que trabajaron un poco la salida por lo tanto el cambio de actitudes es poco en cambio la valoración 5 de este lado vemos que aquellos que dicen que han preparado mucho la salida o bastante resulta que después detectan un mayor cambio de actitudes en los escolares y esto se viene analizando desde el año 2006 y es algo significativo vamos haciendo el desarrollo de seguimiento de las visitas tenemos algunos en prácticas que nos ayudan a ello evaluamos nos evalúan el trabajo realizado por los escolares hay la situación de los escolares el 70% de los escolares consideran que han aprendido algo en la actividad valoran con un 79% la actividad como algo bueno o muy bueno y que completan su formación también el 80% esta es la evaluación del profesorado consideran el 88% de los profesores consideran que la participación en este tipo de actividades contribuye a la formación y el cambio de actitudes en los escolares y que la valoración global de nuestras actividades está en un 86,5% consideran que está muy bien o muy bueno y también los equipos directivos de los centros fíjense los equipos directivos de los centros ahí prácticamente por encima del 95% consideran un trabajo bien hecho que se está ofreciendo por parte del ayuntamiento ahí tienen el tren blanco las visitas a la catedral también hay una foto arriba del año de Santa Teresa aprovechamos los diversos momentos ahora mismo estamos celebrando el octavo centenario de la orden dominicana nos han abierto las puertas y de forma gratuita acogen a los escolares han venido acogiendo a los escolares para que conozcan el claustro de Colón conozcan las canidades de Soto etcétera también junto con la policía el arqueólogo municipal Carlos Macarro y con la jefa de la unidad administrativa de medio ambiente recorremos los colegios en especial para concienciarlos sobre los grafitis y el daño que nos están haciendo y se están haciendo a sí mismos les explicamos que hay formas de hacerlo a través del espacio joven les explicamos como la policía da seguimiento a estos actos vandálicos les explicamos como se daña la tierra a través del arqueólogo municipal y finalmente la responsable de la unidad administrativa les dice mira si es vía administrativa pues tendréis una multa económica que oscila entre los 500 y los 3000 euros pero si es una si es dos si es tres y como dan seguimiento a los que no pagan pero si es vía judicial como ya ha ocurrido con Meas Datum con este grafitero ya parece ser que se le ha detectado ya hay una sentencia judicial y ahora mismo ya se ha identificado y ha habido un juez que ha dicho este tipo de graffiti corresponde a tal persona pues eso se lo explicamos a los escolares para que sean conscientes de que cuando manchan las paredes se están manchando y se están lesionando en su futuro económico la ciudad es una ciudad cuya principal industria es la universidad y el turismo ahí tienen un auditorio lleno con este tipo de actividades también el camino de Santiago a su paso por Salamanca hay montones de asociaciones que nos ofrecen sus itinerarios desde Cruz Roca Adiva la asociación de voluntarios del camino de Santiago que cogen a los escolares les explican en que consiste el camino de Santiago se lo llevan hasta el zurguén y recorren todo el camino de Santiago desde la fuente romana que está en el zurguén y van recorriendo hasta llegar a la alberga del peregrino allí se les pone la marca del peregrino y se les invita a seguir pero bueno es un aperitivo para abrir de bloque que conozcan de primera mano que es el camino de Santiago esta fue una experiencia que nos financió la CAICSA hace 4 o 5 años increíble ahí ven ustedes en el CAEN ahí ven ustedes en el CAEN un montón de puntitos son 400 escolares niños de 3º y 4º de primaria no se habían visto antes y dieron dos conciertos seguidos ¿cómo lo hicieron? con una pedagoga musical se fue pasando durante todo el curso en clase de música preparando un concierto les enseñaba una pieza y día a día se fue pasando por todos los colegios el día antes y se vieron se vieron para ser en su sitio y hacer un pequeño ensayo pero la puesta en escena final fue esta y sin haberse visto pudieron dar un magnífico concierto tanto como el de Carmina Burana que se acaba de realizar hace un mes en la segunda opción que parece ser que ha sido un auténtico un auténtico éxito en el que hay intergeneracionales están los más pequeños y están ya no están los mayores está la banda y está la escuela municipal de música y danza ahí tienen los museos que nos abren el museo Salamán que abajo y arriba el cerro de San Vicente ¿conocen ustedes el cerro de San Vicente a través de las puertas de la ciudad? es magnífico pues es una de las visitas más demandadas ahora mismo pero también hemos hecho otra cosa los idiomas son muy importantes porque tenemos que hacer los itinerarios en español lo podemos hacer también un itinerario en inglés de 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 entonces estamos recorriendo la ciudad con personas nativas que les explican a los escolares lo que han visto en quinto y en sexto en español en secundaria lo ven en inglés y este año hemos dado un paso más en francés para niños de de cuatro entonces utilizamos la ciudad como recurso educativo para mi banco de experiencias y quiero terminar con el inspirador y motivador principal que tengo yo como referente como maestro Celestín Freire seguro que mis compañeros en mi magisterio conocen perfectamente la anécdota y la vida de este hombre resulta que fue un combatiente de la primera guerra mundial Celestín Freire y en el año 1917 tuvo una bala de alcanzo y quedó lisiado en un pulmón ya impálido para la guerra le dijeron como eres maestro pues a los Alpes a enseñar tenía una escuela unitaria ¿qué quiere decir una escuela unitaria? una escuela en la que estaban todos los niños allí y él era el único maestro de todas las edades claro con el pulmón en los Andes se encontraba con unas dificultades impresionantes por la calle por la calle del pueblo no sabía qué hacer y descubrió una imprenta una imprenta abandonada pidió permiso se cogió la imprenta la llevó al aula la puso en el centro del aula y les dijo a sus alumnos mirad a partir de ahora todo lo que hagamos aquí en clase lo vamos a hacer lo vamos a pasar a la imprenta de tal manera que hagamos un periódico escolar pero claro la gente no sabe leer ni sumar la gente de las aldeas entonces lo que vais a hacer vosotros es con este periódico escolar vais a enseñar a leer y a sumar a la gente del pueblo a la gente de la ciudad qué bonita idea pues esa idea que a él se le ocurrió trascendió su mujer le ha dado bombo y platillo porque él era maestro del pueblo y empezó a repetirse en varios lugares ¿qué hemos hecho? ¿qué vienen haciendo los ayuntamientos ahora mismo? pues en vez de colocar la imprenta en el centro de la ciudad lo que estamos haciendo es colocar la imprenta en el centro del aula lo que estamos haciendo es colocar la ciudad en el centro del aula y el aula en el centro de las ciudades como banco de experiencia y finalmente la pregunta era ¿las ciudades educan? pues como viene diciendo sí las ciudades educan educamos construimos las ciudades las personas que habitamos en ellas hacemos la ciudad a nuestra imagen y semejanta proyectamos lo que somos en nuestro entorno social y vital lo importante de las ciudades son ustedes las personas muchas gracias las ciudades las ciudades no 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 no